Quien como él, nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor, su majestad me consume y me cautiva su voz, cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh, elevó mi alma en adoración, su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como un dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar, todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar, todo vuelve a empezar. ¿Quién como él? 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 Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como él? Su gloria llena el universo y su mirada es como el suelo que hace temblar. Su voz es como un dulce viento, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar, todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar, por su palabra vuelve a empezar. Vuelve a empezar, todo vuelve a empezar.